Audiovisual Clips Soñaba el sol de mis primeros años Sin ver los engaños Pero desperté A ver, sueño querido es el tango que está interpretando el gran Carlos Gardel Vamos a decirlo más que el 11 de diciembre Por la iniciativa de Juan Molar De Bel Molar Por la coincidencia del nacimiento de Carlos Gardel Y de Julio de Caro Se decidió designarlo el Día Nacional del Tango Me dan muchas ganas de hablar Solo un ratito, 3-4 horas Acerca de mi relación con el tango Pero el homenaje A la paciencia de nuestros oyentes Quiero decir que la idea hoy era que Escucháramos temas de Gardel Y temas de Julio de Caro Julio de Caro fue uno de los mucho menos conocidos Que Gardel entre nosotros Un compositor absolutamente genial Un tipo, hijo de un músico Que puso un conservatorio Un tipo rebelde El padre del Oliver Estudio al piano Y al hermano del violín Se cambiaron los instrumentos La cuestión es que el tipo Este, con un genio Absolutamente brutal Se hizo famoso Este, prosperó hasta Digamos, este Comercialmente Y en algún momento Fue en el año 54 Dejó de tocar Dejó de actuar Digo, estoy hablando De un tipo En plena Este En función de su éxito Volvió a cantar A tocar Y a componer tiempo después Este es uno de los Padres del asunto Este padre del asunto Se encontró en París Alguna vez con Carlos Gardel Que no sabía Música Este Y tuvieron algún encuentro Este De esos lindos Que se dan entre Entre dos genios De Gardel Hay muchas cosas Para decirlo Vamos a contar Algunas pequeñezes De él Algunas amiguitas Pero Yo que realmente Creía saber de tango Allá por En los años 90 Me crucé con alguien Que Yo a quien le debo No solo Buena parte De lo que sé Seriamente De tango Sin haber conocido Figuras como Chupita Estampón Y Horacio Ferrer Este Bueno Tanta gente Maravillosa Tan maravillosa Como este La persona Es la que le pedimos Un mensaje Hace tres o cuatro horas Y generosamente Nos lo concedió Respecto de Carlos Gardel Y la grandeza De Carlos Gardel Le pedimos Al querido Alejandro Dolina Que nos contara algo Y este es el relato Jorge querido Aquí estoy yo Contestando a tu pregunta ¿Por qué Gardel Era diferente de todos? Y creo que Podríamos empezar Preguntándonos Que sonido Que sonido Que sonido sale Cuando Gardel Canta Digámoslo En un presente Y el sonido Es sorprendente No usual Es un sonido Metálico Reconocible Incluso por la sola Emisión Reconocemos La voz de Gardel No por las letras Que canta Sino que Aunque estuviera Tarareando La reconoceríamos Es una voz Pareja Sin rotura Sin fisura Técnicamente Perfecta Después Hay que ver Lo que se hace Con ese sonido En principio En principio Hay que decir Que Gardel Decidió Ser un cantor Popular De manera que Adoptó La impostación Correspondiente A ese género Que es la Impostación Natural Y empezó A poner También su voz Al servicio De una Construcción Musical Su tesitura Es amplia Es un tipo Con muy buenos Graves Con afinación Perfecta Maneja Los trinos Los adornos Propios Mayormente Del canto Creollo Pero también Los adapta Posteriormente Al tango El brillo De su voz Es notable Y los graves Insisto sobre eso Porque son Muy profundos Muy profundos No soplados Son graves Que salen Con mucha Con mucha Contundencia Tiene un Un registro De De varítono Pero Pero una Amplia Tesitura Su estilo Consiste Por ejemplo En no ahorrarse Ningún Una dificultad Entonces Canta Todo lo difícil Algunos cantores No cantan Las notas Graves En vez De cantarlas Empiezan Por la segunda Nota Como En el tango Amargura En vez de decir Me persigue Inplacable Dicen Me persigue Inplacable O sea Se ahorran La nota Más grave Digo yo Que estoy hoy En un día En que no No puedo ahorrarme Absolutamente Nada Porque estoy En bancarrota De voz Canta Canta Los arpegios Más veloces Sin ninguna Dificultad Hay un tango Grabado En 1930 Que se llama Por Dios Ceros Cuya Primera Parte Es un Continuo Arpegio Cuantas veces En las noches Al mirarlo Por Dios Cero Para 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 Gardel Lo hace Con enorme Velocidad Y Dando Cada nota Su Su valor Quiere decir Que no No detiene No detiene La canción Para respirar Por ejemplo Esas Esas Cosas Hacía Él Y solamente Él Ahora Toda Esta Perfección Sin embargo No es En absoluto Natural El Gardel De 1917 Por ejemplo No presenta Para mí Casi Ningún Interés Pero Algo Sucede En algún Momento Y Los Recursos De Gardel Se Acrecientan Yo diría Que Este Este Crecimiento Fue Continuo Hasta El Calidad Verdaderamente Notable Yo diría Que En 1930 Pero En 1935 Que fue El año De su muerte Era todavía Mucho mejor Que en 1930 Quiere decir Que sus últimos Discos Que de todas Maneras Son muy Numerosos Lo muestran En la plenitud De su arte Y Ahí vale la pena Detenerse Para considerar Como cantaba En esos años Era un hombre Que tenía Un perfecto Control De todo Lo que hacía Si cualquiera Que aprenda Canto Sabe Que es Muy Muy Difícil Estar En control De todo Lo que te ocurre De El aire Que utilizas Del volumen De ese aire De la longitud Del vibrato Si lo haces largo Si lo haces breve De El volumen Que querés darle A las diferentes frases Y en Garry Se nota Que Desde el comienzo De las canciones Hasta el final Está todo calculado Está todo calculado La intensidad Y punto central La interpretación Todo Está calculado Es Según le venga Mejor Más nasal Más largo Corto Su vibrato Más brillante O más oscuro Continuamente Toma decisiones Y son siempre Decisiones buenas O muy buenas O geniales Y sin embargo Es austero Recatado Expresivo Pero cauto Y jamás Por ejemplo Gardel incurre En excesos Es muy difícil Pillarlo En un renuncio ¿No? Y A mí me parece Que Esta forma De canto Calculada Planeada Y decidida En todos Sus detalles Es hija Es hija Seguramente De una musicalidad Innata Pero principalmente De una Inteligencia Que aspira A tener Conciencia De cada partícula De su arte Yo recomiendo Especialmente La canción Cuando tú no estás Pero no la del disco Sino La más imperfecta Es de la película Melodía de Arrabal De 1932 Allí hay un sistema Muy natural De grabación Que nos devuelve A Gardel Como si estuviera Allí A un metro Sin cámara Sin Sin ayuda O demasiada Ayuda técnica Y Uno escucha Lo escucha respirar A ver de él Y Lo escucha Como un amigo Que ha venido A tu casa Y cuya calidad Te sorprende Ese Ese fragmento Anda por ahí En Youtube La película Es Melodía de Arrabal Y ahí nos encontramos Con un Un Gardel natural Y siempre Sorprendente Nos perdimos Nos perdimos Quizá Me parece a mí Al mejor Gardel Que es el Gardel Que hubiera venido Inmediatamente Después de 1935 Es Yo creo que Unos 5 o 10 años Más de Gardel Nos hubieran dado Un montón De ideas Nuevas Tales como Las que Él Nos dejó entrever En sus últimas Películas Que están Quizá llenas De defectos Cinematográficos Pero Están llenas De calidad Musical Los tipos No No estaban Trabajando Todo el tiempo Pero cuando Les salía Una película Se ponían ahí Y por ahí en un mes Hacían Cuatro tangos Y resulta Que estos tangos Eran Volver Cuesta abajo Sus ojos Se cerraron Y volvió Una noche Ah bueno Fantástico Me hubiera gustado Un par de anitos Más de esa clase De trabajos Bueno Eso es todo Lo que Lo que te quiero decir Sobre Sobre Gardel De lugar Hay mucho más Y hay tipos Que saben Muchísimo Más que yo Y que Lo han analizado Yo he recibido Por Youtube Incluso De otros países Analistas musicales Más serios Que son Profesores de canto O cantores Ellos mismos Y que Explican los recursos De Gardel Bueno Escuchándolo Gardel Un poco de Gardel Un poco de análisis Pero Ha sido para mí Un gusto Hablar de De este Cantor Que Que todavía Nos hace felices Muy seguido Muy cada tanto Quiero decir Que no es raro Que yo me ponga A escuchar a Gardel Por el solo placer De escucharlo Así que Hablar de él También Es una forma De De reconocimiento Y de amigarme Con Las cosas Que me son Más queridas Entre las que Figuras Querido Jorge Bueno Este La idea Era que ahora Escucháramos Cuando tú No estás Realmente Es muy Digo Es muy emocionante Para mí Escucharlo Y digo Les pido Que se imaginen Que lo están Escuchando Lo que ha sido Tantos años De amistad Con el negro Y tener Estas charlas Por la noche En cualquier lado Vamos a escuchar El tema Que recorregaba Gracias por ver Y escuchar este video Y no olvides Suscribirte Para recibir Las notificaciones De nuevos videos Todas las semanas Dale a me gusta Si te gustó Y comparte En las redes sociales Para que el canal Siga creciendo Y trayéndote A los mejores exponentes De las artes audiovisuales